Bueno, estamos a punto de degustar con unas amigas de Neuquén. ¿Qué van a degustar las chicas? Bueno, lo que les vamos a presentar acá es nuestra típica canasta regional que la vendemos al turista que venga, que tiene chipa amasada, la torta frita, que le decimos acá, la chipa tradicional, que es con almidón y queso, el reviro, tenemos en vellú, estas chipitas son las mismas que esta, pero con otra presentación, y los dulces que tenemos acá regionales, de naranja, dulce de membrillo y manteca. Y esto es un postre que es innovación del chef de acá del Salto, que es un mousse de yerba mate con una base de una gelatina de mandarina. Chicas, ¿qué les parece? Excelente. Muy atractivo, muy atractivo. Entró por los ojos y por la presentación. Muy atractivo, no, me mataste con esto, aparte de yerba mate, un postre de yerba mate, no, genial. Les invito a probarlo, si es que les parece. Lo que quieran. Las chicas de Neuquén, ¿de qué lugar de Neuquén? Neuquén, Capitán. Neuquén, Capitán. ¿Por qué eligieron misiones con tal? Por el atractivo, primero, bueno, el tema del verde y la maravilla que es estar acá, es impresionante. Nosotros somos muy viajeras. Yo soy jubilada docente, tuve la maravilla de jubilarme hace unos años, así que ahora, además somos percusionistas, nos gusta la percusión. Bueno, estamos viniendo de la marcha de los bombos acá en Santiago del Estero, tenemos los bombos ahí en el auto. Y bueno, y donde nos lleven los bombos y los caminos, ahí vamos. Y hace tiempo que queremos conocer Cataratas. Bueno, yo ya conocía, pero quería volver a Cataratas porque, bueno, todo el mundo me habla. Es más, mi hijo estuvo hace un, el año pasado estuvo viviendo en toda esta zona y me dijo, mamá, no te podés perder todo lo que es la provincia de Misiones. Es por eso que comenzaron a recorrer primero la provincia en su interior, ¿no? Claro, claro. En realidad estamos yendo a donde, o sea, vamos variando en el camino porque hay lugares tan bellos, todos los lugares son tan bellos. Y tengo una amiga que vivió mucho tiempo en Posadas y justo me mandó un mensajito y me dice, no te pierdas Aristóbulo del Valle. Que estábamos llegando justo, le digo, bueno, este, bueno, y todo nos sorprende. Posadas nos pareció hermosa, la costanera, la gente, las plantas, bueno, todo. Olita. Olita. ¿Con quiénes viniste, Olita, Salto Encantado? Con mi hijo y su familia y una vecina con toda su familia. ¿De dónde son? De Monte Carlo. ¿Están de vacaciones los chicos? ¿Cómo es el tema? Sí, están de vacaciones los chicos, mi nuera que es docente y mi hijo. ¿Aprovecharon para salir a pasear? Exactamente. Buena elección recorrer la provincia. Hermosa, muy bella. Recién estamos regresando del Salto del Moconá, también realmente una maravilla, impresionante la naturaleza, el paisaje, el medio ambiente, muy lindo. Vamos a ese lugar y volvemos a Monte Carlo, acá cerca nomás, alrededor del... ¿Cuántos días se están haciendo este tipo de recorrido? ¿Varios días ya? O sea, fuimos primero a Brasil, hacía carrera de camión y después fuimos a Catarata y ahora fuimos a Moconá y volvimos acá. ¿Carrera de camión es dónde? En Cascabel, Brasil. Ah, mirá, interesante. Sí, muy bueno. Hermoso, espectacular, muy lindo. ¿Cuánto hace que no van de Monte Carlo a Salto del Moconá? ¿Vienen acá? La primera vez que fuimos. ¿En serio? Sí, la primera vez. ¿Con todas las familias la primera vez? Sí. ¿Nos falta recorrer un poquito más los misioneros? Exactamente, sí, aprovechamos porque se puede llegar en auto también. Claro. O sea, todo ha faltado, así que muy importante. ¿Lo recomendás a aquellos que todavía no han ido? Sí, hermoso. La verdad que es una maravilla. Seguimos en Viva Misiones, ahora sí un poquito de agua desde arriba también, pero es el bautismo para las chicas, ¿de dónde son? De Campo Grande. Ah, bueno, pero ¿primera vez en Salto Encantado? No, no, ya venimos. ¿Ya? Sí, venimos. ¿Conocen cómo ha quedado últimamente el parque, todo lo que tienen por ofrecer? Sí, sí, muy lindo. Está hermosa. ¿Por qué vuelven entonces? A ver, contame. Y porque los chicos me agradó. Ellos, o sea, no conocían, pero a mis hijas sí ya. Pero... ¿Te piden para volver? Sí, es lindo. Es lindo. ¿A vos qué te parece? Para los chicos, ¿por qué es ideal? Para mostrar la naturaleza. La selva quería ver él. Tener los árboles, hacerlos caminar, tener contacto con la naturaleza. Y eso que somos de Misiones, y los chicos ya en algunos lugares no están teniendo en cuenta cómo es la selva, ¿no? No, 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 no. Nosotros venimos de posadas y no, la verdad que no. Bueno, chicos, que la pasen bien, están en un lugar fantástico, muy nuestro, que tenemos que defenderlo, ¿no? Los tenemos que defender, cuidar y difundir por todos lados, como misioneros. Un buen mensaje de esta amiga de posadas. Gracias a vos también, a todos los chicos. Seguimos en Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. Viva Misiones, difundiendo justamente todo lo que hace nuestra provincia. ¡Gracias!